hola hola mi gente bienvenidos una vez más a mi canal yo soy de flaky flow y si no te has suscrito te suscribes ya pero ya hoy un día más en la calle conmigo en el vídeo de hoy lo que van a ver es como yo realizo una colaboración con un estudio fotográfico un grupo de fotógrafos llamado estudio 46 vayan a seguirlos y nos llamaron para hacer un videito promocional además de una sesión de fotos que haremos el vídeo lo que dura son 30 segundos les mostraré los días de ensayo y también el resultado final también van a ver cómo nos fue a nosotros en el día de hoy con esta lluvia que no nos deja hacer nada y nada que espero que disfruten este vídeo así que allá les va ahora mismo miren el salidero de agua que hay aquí yo no sé dónde sale pero yo tengo que grabarlo porque ay dios mío y por eso es que no hay agua que no hay agua en esta ciudad ahorren pero en eso hay atrás dice el hombre que ahorra en agua no entiendo nada porque no arreglan eso cosas de mi país ah no 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 A la altura lo puedo creer. Si. 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 Se. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotras dos cogimos un coche primero y los jimahuas vienen a tres. Estoy en una finca. Dale. ¿Qué pasó? Te estoy grabando. Niña, ¿qué pasó? Ahora me llamaré a la señora. ¿Y en dónde es? En el parque. Después que habíamos cogido un carretón, que habíamos gastado 10 pesos un carretón, y que llegamos aquí atrás... ¡No, no, no, no vienen aquí! Y que los jimahuas vienen ya por ahí, como que hicimos el viaje por gusto, y hay que ir para arriba a los parques. Y estábamos al ladito del parque. ¡Ay, Dios mío! A virar para atrás. Me llamé ahora para decirle que estaba aquí afuera. Y ya que lo ha dicho. ¡Ay, Dios mío! Yo lo que le tengo es miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! y 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 miren para este pantalón caballero miren para eso miren para esos zapatos y 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